Este hombre, mire lo que le pasó Y supo lo que su hijo menor le había hecho Dijo, maldito Seacán Digo, amigo, maldiciones Entró la primera maldición de pobreza Digo, amigo, pobreza, miseria y ruina Malos olores y sarna Diga, pobreza, miseria y ruina Malos olores y sarna Cuando tú has tenido Papás homosexuales Cuando en tu familia han sido promiscuos sexuales Cuando en tu familia ha existido bestialismo Pedofila generacionalmente en tu familia Hay un derecho legal de pobreza, miseria, ruina, sarna Y malos olores Por eso dice el señor O sea que cuando en una familia hay personas enfermas sexualmente Están haciendo una generación maldita Están transfiriendo maldiciones a sus descendientes Diga conmigo, miseria, pobreza, atraso, ruina, subdesarrollo Y una palabra ya del chavo del ocho de tu cultura Diga, chusma Por eso era padre de quien? De Canaan ¿Me está comprendiendo? Y dice maldito sea Canaan Siervo de siervos Será para sus hermanos O sea que fue lo que recibió una maldición de que diga Esclavitud laboral ¿Cuántos de los que están aquí quieren ser cabeza? ¿Por qué muchos de ustedes no pueden ser cabeza y son siervos de siervos? ¿Por qué no pueden prosperar? Y siempre les está haciendo falta el centavo para completar el dólar Y tienen el demonio del casi 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 que me caso pero el indio se arrepintió Casi que me dan la visa Casi pero se la dieron a otro Casi que me dan la casa pero la perdí Casi, casi Aló Diga amigo, siervo de siervos Si tú le trabajas a un rico Tienes la oportunidad por lo menos de quedarte con el Mercedes O con el Lexus Pero trabajarle a otro más arreado que tú Por eso entre los hispanos Siempre Sociedad de pobres pelea segura Y siempre pasa en las iglesias evangélicas Hay un pobre que se asocia con otro pobre y ambos se roban Si o no Y tenemos ese problema porque todavía está la maldición financiera Y muchos no pueden ser cabeza porque tienen la maldición Diga conmigo, siervo de siervos ¿Cómo está hermano? Pues ahí hermano Vine a este país y ahí voy hermano ¿Me está comprendiendo? Pero ¿Quién recibió la bendición? Dijo también bendito sea el Señor, el Dios de Zen Ese es el papá de los judíos Diga los que guardan Torah Los que guardan mandamientos ¿Cuántos aplauden en nombre del Señor? Ahí está Entonces ¿Cómo vas a ser bendito? Si en tu familia hay un montón de homosexuales Si en tu familia hay un montón de gente viejo verdes Aló, que les gusta la pornografía ¿Cómo va a haber bendición en tu vida si en tu familia hay un montón de rameras prostitutas? Hay un montón, hay un marco, hay un background de inmoralidad De sadismo, de homosexualismo y de bajeza Entonces llegué al Señor Llegué al Señor El Señor me perdonó Dice si confesamos nuestros pecados Dele fiel y justo para perdonar No se asusten, no se asusten Amén Porque le estoy diciendo la cruda realidad Pero al último el Rabino Meleven Yejudá Les va a hablar cómo romper la maldición ¿Cuántos aplauden al Señor? Estamos en el momento más crítico A mí me tocó romper, por ahí romper cositas Después le cuento, después le cuento Entonces, ¿por qué recibió la maldición de pobreza? Diego Migos, su desarrollo Desempleo ¿Sabe que es siervo de siervos? Porque algunos les, como que de pronto están cansados Porque todo el tiempo están en Obertán Y vienen así como Siervo de siervos es cuando Hermano, yo siempre he dicho que si el La prosperidad viniera por trabajo Los burros tendrían chequera ¿Cuánto llevas aquí trabajando? 30 años y todavía no tienes casa Digan algo por favor Mire que problema que chilla era por 30 dólares Ay, muy caro Aló, aló Y estás en un país que es la potencia más grande del mundo O sea que si el que chilla ya ¿Cómo será el que está en Argentina? Con el corralito y con el dólar devaluado Con el peso devaluado Es que el que siempre está en maldición Así está en el cielo Llora más que una cajita de pollos ¿Cuántos le alaban hermano? ¿Tú quieres romper el yugo? Sí ¿Quieres dejar de ser siervo de siervos? Sí Eso es ser cola Cola es que tú en la vida llegas a una empresa Y no pasas de mensajero Entonces tú Dices Como dijo la hermana Soy pobre No Mi papá pobre Mis amigos pobres Mis tíos pobres Mi familia toda pobre Mis tías pobres Vivo en un barrio pobre Por eso me casé con este pobre hombre Pobrecita Oye, ¿y por qué será que las mujeres hispanas Siempre se casan con un tarado Cuatro veces más bajo de estrato que ellas? No, yo no estoy hablando de usted Estoy hablando de las hermanas O usted es mujer Ah bueno, entonces Diga amigo Siervo de siervas Yo no sé Tómela con buena onda No se me enojen No, ya no volvase susceptibles No No, no hay una vez susceptibles Mire, no vuelva a traer ese rabino Porque se metió con el indio Que está dentro de mí ¿No? No Escúchame bien Que es lo que dice Es que estoy desglosándoles la Torah Siervo de siervos O sea que en vez de subir Cuando te hagas sociedad conyugal Cuando te hagas sociedad económica Te vas a encontrar Con alguien que te va a dar por la cabeza ¿Cuántos de ustedes Todos los negocios que han hecho acá Alguien los roba? Alguien Aún en la iglesia Se les llevó el dinero ¿Sí o no? ¿De quién usted se cuida más aquí en este país? ¿De los anglos o de los mismos hispanos? ¿Cuántos aplauden al Señor? Oye, tremendo Es que Es que yo vine Yo no vine aquí a decirle un poco de babosada ¿Quién viene a su nombre? Gloria Díganme en un grito de júbilo No, yo vengo a hablar de realidades crudas A que abra los ojos Espabile Que usted si quiere triunfar Tiene que romper la herencia maldita De inmoralidad Que arrastra a su familia ¿Cuántos aplauden en nombre del Señor? ¡Eso! Ahora sí de un grito de júbilo Bueno ¿Qué quiere decir maldito? Maldito Maldito no es lo que usted quiere decir maldecido Maldecido Como dijo alguien por ahí No Maldito Quiere decir Orur En hebreo Que quiere decir Humillado Miserable De bajo perfil Endeudado ¿Aló? Díganme Humilde Perdón Humillado Miserable O sea que Entonces Entonces Escúchame bien Cuando yo llego a la iglesia Y yo no puedo prosperar Y monto un negocio Y me va mal Y me caso Y me separo Y en la luna de miel Se me murió la esposa Aló ¿Qué puede estar pasando? Diga Maldiciones Y que lo Y usted van a seguir así Con Faltándole siempre Un centavo Para completar el peso O quieren romper maldiciones Ah pues El pastor Quiere que esta iglesia Sea de rompimiento No sea una iglesia Masoquista Sino que usted Venga acá Conozca la guerra espiritual Y usted Empiece a romper La maldición Generacional Que lo persigue De atrás Y usted Empiece a establecer Una generación Nueva Con propósito Y sea un restaurador De portillos Y de calzadas Antiguas Amén Entonces Mire lo que Trabajó Lo que trabajó Lo que trabajó En Can Can Padre de Canán De ahí vinieron Los de Sodoma Y de Gomorra ¿No? ¿Se acuerdan Los de Sodoma Y Gomorra? ¿Quién fue su progenitor? Diga Can Yo no puedo quedarme ahí Es Can Entonces Escúcheme bien ¿Qué pasó Cuando llegaron Esos hombres Guapos A Sodoma Esos ángeles Imagínense Un 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 Aquí como le llaman Un gay Viendo un hombre Tan guapo Un ángel Imagínense Se alborotaron Allá en Sodoma Ay Botaron el plumero Allá en Sodoma Cuando vieron Esos hombres Que llegaron Dígame Ángeles Dijo Ay Están buenísimos Uy Que hombres ¿No? Y donde posan Donde posan Guau Se alborotó el plumero Allá en Sodoma Y Gomorra Y fueron donde Lo Muéstran a esos varones Porque queremos Estar con ellos Oiga eso hermano Oiga eso Y dijo Lo Mire no se metan Con ellos Ahí les dejo Las hijas Dijo Hoy fuchis No nos gustan Las mujeres No Esos hombrotes Por eso Se llama Sodomita Que le gusta Tener relaciones Sexuales Por detrás Y quien fue Su progenitor No le diga Hombre Diga Vanas maneras De vivir Vanas maneras De vivir Porque nació Homosexual El muchacho Porque por ahí En la familia Hay un pecado De inmoralidad Y el pecado De inmoralidad Establece Un derecho Legal Cuantos aquí Van a empezar A romper eso Diga yo he sido Llamado a la guerra Y usted ahora Va a empezar A romper Maldiciones En el nombre De Yeshua A echar Espíritu De homosexualismo De prostitución De infidelidad De adulterio De madres solteras Todo lo que es Inmoralidad Lesbianismo Todo eso Lo va a empezar A romper Porque usted Vino a marcar Generaciones Hay alguien Que pueda aplaudir Aplausos 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 Aplausos